El Festival de la Palabra María Francis, la directora de la Biblioteca Municipal, y como ya les trasladaba el año pasado, esta apuesta es una apuesta muy personal de María Francis por llevar a cabo esta iniciativa en la que colabora todos los trabajadores de la Biblioteca Municipal y que, debido a la gran aceptación que tuvo el año pasado cada una de las actividades que se realizaron, hemos querido dar continuidad a esta iniciativa. Se va a desarrollar desde el 4 de octubre, con la primera de las actividades, hasta el 28 de octubre. A lo largo de prácticamente un mes tendremos diferentes actividades que irán dirigidas tanto al público adulto como al público infantil y familiar, y sin dejar de lado también la formación que también es importante. Es una programación que nos hace sentirnos orgullosos e ilusionados. Vamos a contar con la presencia en este festival de algunas de las principales figuras del panorama nacional en el arte de la palabra dicha. Recopilaciones de la tradición oral, transmisiones de ese patrimonio etnográfico y cultural, creadores de historias, investigadores, estudiosos de la palabra, ese jeroglífico que nos construye como seres humanos, como comunidad, como pueblo y que nos cuenta el mundo, ya sea en forma de narración oral, de canción, de texto o de representación teatral. Además de contar con espectáculos de narración de una calidad extraordinaria, con una conferencia de gran nivel académico y divulgativo en esta edición, vamos a llevar a cabo en colaboración con la Universidad Popular una acción formativa dirigida al público en general, que ha tenido una gran aceptación dentro de la programación de este otoño. Se trata del curso de narración Sentir lo que leo, Contar lo que siento, un taller vivencial para acercarse al arte de contar cuentos, una propuesta para perder el miedo escénico y contar con voz propia lo que leemos, imaginamos y sentimos. Una experiencia lúdica y afectiva. Consta de cuatro sesiones que serán guiadas por cuatro docentes narradores de excepción, Aldo Méndez, Félix Salvo, Eugenia Manzanera y Cristina Verbena, que serán también cuatro de los cuentistas de cuyas historias podremos disfrutar a lo largo del festival. Durante estos días de festival exploraremos juntos el poder transformador de las palabras, la diversidad de voces y perspectivas que enriquecen nuestra cultura y el papel fundamental que juega la literatura en nuestra sociedad. Estamos seguros de que esta nueva edición de Había una voz será una experiencia única, enriquecedora y emocionante para todos los amantes de la palabra escrita y hablada. Esperamos que muchas personas, al igual que el año pasado, nos acompañen en este viaje a través de la palabra. Y por enumerar rápidamente las actividades para el público adulto, el viernes 4 de octubre a las ocho y media de la tarde en el Auditorio Inés Ibáñez Braña, historias de Filandar a cargo de Guti, el miércoles 9 de octubre a las ocho y media en el Auditorio Inés Ibáñez, la conferencia que podemos aprender de las canciones de nuestras abuelas, de Lidia García, también para el público adulto. Para el público adulto, en el mismo lugar, el martes 15 de octubre a las ocho y media de la tarde, El Pueblo de los Mellados a cargo de Feli Salvo. También para público adulto, el miércoles 16 a las ocho y media de la tarde, en el mismo espacio, Un, Dos o Varios Cuentos a cargo de Eugenia Manzanera. Para el público infantil y familiar, el lunes 14 de octubre a las seis y media de la tarde, en el Inés Ibáñez, Los viajes del Espantapájaros a cargo de Aldo Méndez. Para el público infantil y familiar, el jueves 17 de octubre a las seis y media de la tarde, en el Inés Ibáñez, Grandioso Mundo Botón a cargo de Cristina Verbena. Decir que todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo. El curso será del 14 al que mencionábamos anteriormente, del 14 al 17 de octubre, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. El título del curso de narración es Sentir lo que leo, contar lo que siento. Ya hemos enumerado quiénes son los participantes en el mismo y las inscripciones se deben realizar en la Universidad Popular. Y finalizamos el lunes 28 de octubre en el Auditorio Francisco Nieva con una gincana escolar Saca tu cuento a la calle, con la participación de todos los colegios de primaria y la actuación estelar de Aldo Méndez. Esta es la programación que se ha organizado desde la Biblioteca Municipal Ara de Castro para celebrar este Festival de la Palabra. Había una voz, como ven, se da cabida a todos los públicos con diferentes temas que tratar y donde no se pierde la perspectiva también de la formación que es importante en la transmisión de la palabra. Y bueno, solo me restan dos cosas, poner en valor el trabajo que ha hecho Mari Francis y su equipo en esta programación magnífica que estoy segura que será del agrado del público, de todos los amantes de la narración, de la lectura, de la palabra. Y, por otro lado, invitar a todas aquellas personas que son amantes y seguidoras de las actividades de nuestra biblioteca que participen en algunas de estas actividades, aunque ya pudimos ver cómo el año pasado había personas que no solo participaban en una actividad, sino que hubo algunos que participaron en todos y que nos fueron muy fieles. Esperamos que esta iniciativa empezó muy bien el año pasado y esperemos que en estos años, en este y en los siguientes, se consolide como una actividad referente en nuestra localidad. Y bueno, pues ya Mari Francis, si quiere hacer alguna puntualización. Bueno, pues buenos días, nada, por mi parte, que Vanessa lo ha contado todo y súper bien. Pues nada, solamente decir que por parte de la biblioteca y de la concejalía, bueno, el trabajo está hecho, por parte de todas las personas que van a venir a participar, que conforman este festival, pues también, ellos aportan su saber, su bagaje y, bueno, y todo ese patrimonio que atesoran, pues cada uno de ellos en muchos años de estudio, de formación, de un trabajo dedicado a recuperar el folclore y la cultura, pues no solamente escrita, sino también aquella que ha llegado hasta nosotros de viva voz. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nada, nos falta que el público ponga oídos y ponga corazón para que todo este trabajo, pues tenga el efecto que he deseado, que se produzca la magia de disfrutar, de escuchar. Y nada más, o sea, que se dejen llevar, que vengan a los actos y que se dejen llevar a través de la palabra, pues a emociones, situaciones y lugares, en muchos casos desconocidos y en otros casos, bueno, pues nos van a conectar con un pasado, con una historia, con nuestros antepasados, con nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, lo que sí quiero hacer un poquito de hincapié es en que llevemos a nuestros pequeños, a los espectáculos infantiles, que llevemos a nuestros mayores al espectáculo, por ejemplo, de Guti, que es un espectáculo basado totalmente en cuento tradicional. Y yo le he visto contar y le he visto contar para personas mayores y es fabuloso, o sea, que os recomiendo totalmente que llevéis a vuestros mayores. Igual que, por ejemplo, a la conferencia de Lidia, que es una conferencia también muy especial, porque habla de copla, cuplé y, bueno, y del mensaje que podemos extraer las mujeres de esas letras, de esas canciones. Así que nada, animaos a participar y que lo disfrutéis mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!